El titular del CODE Jalisco, Carlos Andrade Garín, desestimó las críticas y cuestionamientos de los diputados y afirma que no hay irregularidades en las cuentas públicas de los Juegos Panamericanos. Yo creo que los diputados tienen más irregularidades que nosotros, ¿no? Creo. Están muy mal enterados. Yo creo que es una pregunta muy vieja porque el COPAN no tiene ninguna irregularidad. Creo que tiene más problemas el Congreso que nosotros. Es muy fácil acusar y hablar sin fundamentos y decir el mismo discurso durante año y medio. Lo que vale son las auditorías, no lo que digo es político. Yo con mucho orgullo digo que los Juegos Panamericanos tienen sus cuentas claras y tienen todo. ¿Que tienen una deuda? Sí. Como tiene una deuda el Ayuntamiento de Guadalajara, como tiene una deuda el Congreso. ¡Gracias!